¿Cuántos tequeños están produciendo actualmente? Estamos pasando el millón. ¿Qué cualidades, qué habilidades tiene que tener un montador de tequeños? Esa es la pregunta más difícil. Hoy visitamos la nueva fábrica de Polar en Madrid que sustituye a la vieja planta de Antojo Araguanay y multiplica por 10 la producción de alimentos. Aquí se fabricarán cachitos, tequeños y otros productos refrigerados y congelados. El coronavirus nos afectó muchísimo, nos afectó todas las ventas. Pero bueno, en junio ha sido uno de los mejores meses que hemos tenido en años o en la historia. Es el mes que más pequeño hemos fabricado en la historia de Araguanay. Se ha recurrido a la banca en un plan, un proyecto, un business plan que teníamos hace más de un año. Después se incorporó Polar a este business plan que nosotros teníamos. Estamos en el 70% de las cadenas o en el 70% con el 80% de las cadenas de supermercados aquí en España. En la fábrica antigua no teníamos la capacidad de producción para poder surtir todos los supermercados. Pero ahora en esta nueva planta la intención es poder llegar a todos los supermercados de España como hasta la harina. ¿Están comenzando a meter tequeños en el bar de tapas donde hay jamón y tortilla? Así es. ¿En qué puntos lo han logrado ya? Es nuestra idea aquí en Madrid, en varios bares, básicamente en el barrio de Salamanca, en el norte, cerca de las tablas, cerca de nuestra tienda. ¿Por ejemplo, este año tienen previstas nuevas aperturas de tiendas o todavía no? Acabamos de abrir una tienda. Hemos inaugurado la semana pasada la tienda de Rivas, que está aquí dentro de la planta, que creemos que aparte va a dar servicio no solo a la gente de Rivas, sino todo lo que es el sur de Madrid. Estamos aprovechando justamente el verano, que es un momento de ver justamente cómo la gente se atreve a ir a las tiendas o no. O sea, cómo actúa la sociedad, por decir así, para replantearnos nosotros esa expansión. ¿El español ya conoce al tequeño? Ya conoce muy amplio, está conociendo al tequeño y lo estamos nosotros de la mano de Antón Araguané llevándolo al paladar. Lo que más buscamos en este momento es gente o personas que hayan trabajado en cocina o hayan trabajado en producción masiva. ¿Qué porcentaje de esos 125 trabajadores son venezolanos? El 99% son venezolanos nacionalizados y con su residencia legal aquí en España, italianos, pero bueno, gente que emigró de Venezuela para acá. Al nosotros abrir procesos, cualquiera que sea, la mayoría de las personas que aplica son venezolanas. Actualmente no está abierto ningún proceso, sin embargo, vamos a buscar operarios en el sentido de la demanda que vayamos teniendo. Yo puedo hablar que a la semana podemos estar recibiendo de 600, 650 currículum, ¿vale? Hay veces que se recibe a la semana mucho menos. Producción, por ejemplo, me dice, quiero 10 tequeñeros. Yo, ah, muy bien, ¿cómo los quieres? Vamos a definir el perfil de un tequeñero. Vale, que sea joven, lo tengo. Que sea habilidoso, lo tengo. Que sepa que hacer pequeño, no lo tengo. Es bastante difícil porque es un proceso manual. Entonces nosotros lo que tenemos es un plan de entrenamiento para ello. Entonces buscamos gente que tenga agilidad manual, que tenga, digamos, dotes de cocina, que sepa, porque también, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo sabe hacer tequeño. El problema es que aquí entra dentro de un proceso en el cual el tequeño final tiene que ser con la calidad y la estructura, la forma que tenemos nosotros definida. Esa prueba de selección, ¿son pruebas manuales? Sí, los invitamos a que vengan aquí, a la planta, a que hagan una prueba. Entonces nosotros ahí vemos su destreza. Tú más o menos sabes cómo mueven la mano. Fernando dice muchas veces, hay que ver cómo mueven la mano, porque a futuro nosotros podemos entrenarlo. Una vez que empieza la prueba, tú vas viendo cómo enrolla el tequeño, cómo lo ve. Se suman al portafolio, por decir, antes solo trabajábamos con Antos Braguanés y ahora se suman tres marcas, no solo pan, sino maltín y cerveza polar. No somos ni un restaurante normal, ni una cafetería normal, ni una tienda normal. Entonces, pues allí donde veamos que el comportamiento del consumo y estén venezolanos y estén cosas afines a lo que nosotros consideramos que va a dar éxito a nuestras tiendas, allí estaremos. ¿Qué dice un propietario de un bar español cuando prueba el tequeño? ¿Cuál es la reacción? Que es muy bueno y lo que buscan es tener opciones, ya que ahorita con el tema del post-COVID tienen que buscar reinventarse. Genero los certificados de calidad más importantes que existen en España y en Europa para poder exportar a todas partes del mundo. Genero los certificados de calidad más importantes que existen en España y en Europa para poder exportar a todas partes del mundo.